¡Hola! ¡Soy por qué buenas! ¡Estamos en otro video más chico de gente! Bienvenidos otra vez a mi canal, si tengo la misma roba de ayer, ¿vale? Pues estoy grabando las dos intras y seguía Pim, pam, pam, pum, pam, pum, pam, pim ¡PAM PUM! Y bueno, el caso de que hoy os traigo una partida bastante crema Hoy os traigo... Bueno, sí, crema también lo dijo ayer Da igual, hoy os traigo una partida bastante guay Solo quiero deciros de que Los cielos son La polla, pero es que la polla Con toda letra P-O-L-L-A Con toda letra, os lo digo en serio Eso es la hostia, ¿vale? Increíble, os dejo... O sea, estar muy atento con los dos últimos clips Que son claves Y nada más, espero que os guste un montón Dejar un buen like cuando lo veáis porque Ostras, ostras Y nada más, a ver si podemos llegar otra vez A 10.000 likes y suscribiros si no lo estáis Chavalada, nos vemos en Twitch Ahora mismo, estoy ahí Cuando son los dúos ahí potentes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Buah... Esta es la última que me he hecho. Me voy a comer... O sea, voy a terminar esta. Veo infieles y después ya veo qué hago. Voy a ganar esta, tú. Si me banean del chat y compro el sub, ¿quedo baneado? No creo que te baneen, amigo. Aquí no banean por tonterías. Tú banea del chat. Por gilipollas. Ya me jodería, tú. Chao. Chao. Un sitio campero, ¿no? No me jodís. ¿Te lo jodís o qué? Qué... 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 No sé, tío. Qué bueno que se hizo un ma... ¿Cómo coño puedo apuntar así con esta sensi, tío? Es que no sé, tío. Pero en serio, yo a veces me sorprendo mismo. No sé, tío. La trampa se la come. Que no. Tengo hambre. Si tuviera que fichar a alguien para Ereti, ¿quién sería? ¿En serio o de coña? ¿Me lo dices para que tiene bifo o...? Venga, pan de coña. Pues a boli. No sé si lo conoces, tío. Es alguien que está empezando. Jo, eso parece. Jo, soy un hijo de... Voy a morir. Se ha pirado la perra mala, tío. ¿Te vas a morir ahí en serio o te lo rompo? Que broma. A la boli yo le quiero un montón. Lo que pasa es que... Es bif. Si el Ereti realmente lo hago buena gente. Lo que pasa es que es muy picado. Por eso mola pedir al Ereti. Para, para. Me da. Ven, 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 ven Aquí, aquí Come in, come in Bitch, bitch Come in, come in, come in Conto de tiros Ni de coña, ¿no? Es que ni de coña Oh, qué, qué, lol ¿De verdad? Mejor de mi siesta O no sé Yo me acostumo a esa mierda Hola Eres malísimo Eso lo estás jugando sin cascos Yo soy de activo, podría ser un buen mod No, a ver, sorry Esa es de coña Te vas a llevar un tortudo Me paga Vas de costado Te cabro V Le pago en mercancía Perra de mierda Te cabro en mercancía RIP Amigo Uno Dua Tres Fua Fua Date coña Si no morías, ¿no? ¿Hola? Hola Hola ¿Qué pasa No se puja Tres Pfff Lo voy a hacer por una puta kill tío, un rato así A ver, donde está este Mal tiro No es así No es así Piquea, bro Piquea Me parece un caballo, tío Es que no, no está Es que estaba claro, ¿no? Bote Starter Pack Vaya, te tienes que bajar, imagina Tienes que bajar, imagina Tú, la peña que me diga que si me considero bueno Le panea, ¿vale? Vaya, que te he patado la bala, chaval Oh, la ha fallado Pero te la iba a parar No, la ha fallado la bala, chaval No, la ha fallado la bala, chaval No, la ha fallado la bala, chaval Ok Vale, 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 vale Vale, están dos ahí en serio Va a haber uno campeando para allí seguramente, tío Uno está aquí detrás Vale, 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 vale Vale, vale el carbón, abraza Y ¡Suscríbete! 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 ¡Malo! ¡GiuGiuGiuGiu! ¡Let's fucking go! ¡C pool! ¡Señor y Crucio!